Pellizquenos porque estamos soñando, Chris Jericho ha llegado hoy al CMLL después de 30 años, Corazón de León está de regreso, atacó a Místico y vaya que esto hace historia, el CMLL sigue demostrando que haciendo un buen trabajo se obtienen buenos resultados, Corazón de León o Chris Jericho dijo en español una serie de frases también donde le llamó a Místico Corazón de Ratón y asimismo Corazón de León en sus raíces, en sus inicios está en casa Chris Jericho en el CMLL.